Bueno, este accidente de tránsito que se da justo en estas intersecciones donde por esta hora se está generando un corte de tránsito debido a las asunciones que se van a dar en el Consejo Deliberante de la Ciudad de San Luis. Es decir, entre la zona comprendida por calle Colón, entre Ayacucho y Belgrano, no se va a poder circular y ahora en este momento se da este accidente allí en una de estas intersecciones que es justamente en la de Ayacucho y Colón. Allí está Tomás con, bueno, vemos una persona tendida sobre la vereda, esto es lo que pasaba hace algunos minutos con la ambulancia del CEMPRO que llegaba al lugar y empezaba a darle las primeras curaciones a esta persona, los primeros auxilios en este caso para ver cómo está su estado de salud. Todavía nosotros sin mayores detalles de lo que ha sido este accidente, esperando por el informe que nos va a dar nuestro compañero desde el lugar, pero por lo que vemos, o por lo menos lo que nos indican las imágenes, habría una persona lesionada. Tomi, contanos. Efectivamente, esquina de Colón y Ayacucho. Aquí una mujer que circulaba en bicicleta fue alcanzada por una camioneta Ford EcoSport. En estos momentos se están trabajando los facultativos médicos aquí sobre esta esquina. Se ruega principalmente, y antes de entrar de lleno con la info, a evitar la zona, evitar la zona de Colón y Ayacucho porque Colón está cortada en estos momentos y no se puede avanzar. Literalmente que no se puede avanzar porque está trabajando la ambulancia aquí en el lugar, están trabajando la policía municipal, también los efectivos de accidentología vial. Bueno, aquí se desconocen cuáles fueron las causales, con certeza, momentáneamente, de cómo se dio el siniestro. Es todo materia de investigación en estos momentos, pero sabemos que una camioneta y una bicicleta fueron los involucrados. Lógicamente, quien se llevó la peor parte fue una mujer de unos 35, 40 años que circulaba en esta bicicleta tipo playera y resultó con diversos raspones y golpes. Lo cierto es que en estos momentos se está siendo asistida por los facultativos médicos, por los profesionales del CEMPRO, quienes están trabajando justamente a esta hora de la mañana en esta esquina. Esquina que está bastante complicada en cuanto al tránsito, vaya la redundancia a lo que les comentaba recién en cuanto al movimiento que hay de vehículos. Decíamos muy tempranito que este viernes iba a gestar con mucha actividad y bueno, se ve reflejado aquí cuando hay un corte de tránsito. Estamos aguardando qué es lo que dicen los facultativos médicos, teniendo en cuenta que, bueno, hasta el momento no han dado ningún diagnóstico certero. Esta mujer se dirigía hacia su puesto laboral. Ella se encuentra bien, se encuentra fuera de peligro, lógicamente, pero lo primero que tenemos es que justamente esto que yo les mencionaba, que por prevención y teniendo en cuenta que va a su puesto laboral, seguramente habrá un seguro de por medio que quizás obligue a los profesionales de la salud a llevar a justamente derivarla hacia algún centro médico. Nosotros nos vamos a mover un chiquito más acá porque están justamente trabajando los profesionales de la salud. Tomi, ¿el propietario de la camioneta o propietario de la camioneta o conductor o conductora está por allí? Por lo que podemos entender, vos me hiciste bien lo equivocado, ¿la rosa al pasar o la impacta de lleno? Sí, 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 fue lógicamente de manera accidental. Disculpame, ¿hemos venido en la camioneta? Sí. ¿Cómo fue la situación? No, yo frené y ella se ve que se asustó y chocó contra el cordón, pero yo no le toqué ni nada. ¿Está bien esa? Sí, le dolió un poquito el otro. Bien, después también la lluvia y demás. Sí, ¿no? Se veía bien y ella también venía como asustada, después se frenó de golpe y se cansó por el costado. Se abatató el término este, ¿no? Apenas te vio. Pero estaba bien de salud de ella. Sí, le dolió un poquito el otro. Gracias, ¿eh? Gracias. Allí entonces la chica que justamente manejaba la camioneta y como comentábamos recién, fue prácticamente aquí una frenada en la esquina en la que esta mujer no puede mantener la estabilidad, frena de golpe y se va desde el cordón hacia la zona de la vereda. De aquí, en esta bicicleta que nosotros tenemos sobre el sector aquí al ladito del tacho de basura. Prácticamente que inicia inmutado tampoco la bicicleta en cuanto a daños materiales. Lo que sí, la mujer estaba muy asustada. Estaba, bueno, justamente como lo comentábamos recién, un poco asustada ahí por la situación de la caída y el momento, ¿no? Claro, claro. Bueno, Tommy, allí por el tono de voz, de tranquilidad, también de la conductora de la camioneta, del EcoSport, esto indica que no hay complicaciones leves, o al menos se la nota un poco más cauta. Imaginamos que si esto hubiera sido, hubiera generado complicaciones leves, tal vez el tono de su voz o la expresividad sería diferente, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, 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 ha mantenido la calma en absolutamente todo momento y, bueno, también eso es importante justamente a la hora de estos tipos de situaciones, ¿no? Porque ya, en definitiva, la policía se encargará de esclarecer todo. Lo cierto es que se sigue aguardando por la situación de la mujer que no reviste, como lo decíamos, heridas de suma gravedad, pero sí raspones y demás que justamente, bueno, han preocupado a los profesionales de la salud. Bueno, Tommy, no nos vamos a mover mucho de esa zona porque en minutos va a comenzar allí también las asunciones por parte del Consejo Deliberante. Así que imagínense ustedes que todo esto se da en esta zona donde le pedimos a la gente circular con mucha precaución, porque hay un corte de tránsito en Ayacucho y Colón. Puede haber demoras en esta zona del microcentro de San Luis, así que a tener cuidado. Evitar la zona si se puede, si se puede, si tienen que llegar a otro lugar que no sea cercano a esta zona y usan habitualmente esta vía, bueno, busquemos una alternativa. Porque además, las inclemencias del tiempo, Tommy, esto lo decías vos, hace que de alguna manera se den este tipo de situaciones. Sí, 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 tal cual. Lo advertíamos incluso tempranito, ¿no? Este, porque está muy mojada la calzada, bueno, se puede generar principalmente en las motos donde se genera arenilla en las distintas esquinas. Sabemos que ese frenado de golpe puede ocasionar un montón de este tipo de situaciones. Así es, así es. Bueno, Tommy, volvemos en un rato, gracias. Hasta luego, chicos. 9 de la mañana.